Hola amigos sean bienvenidos a la segunda guerra de la temporada 50 y en esta ocasión Chaos nos enfrentamos a TCN y bueno teníamos una guerra importante sobre todo porque saben que esta alianza a pesar de su historial y todo pues es una alianza muy fuerte entonces bueno camino 5 primera sección nos tocaba bajarnos a Dark Hawk y esta pelea de hecho se las pongo en velocidad rápida también la siguiente pelea la vamos a hacer porque mi estrategia en estas dos peleas en las dos primeras que tenía era tratar de conseguir combo lo máximo posible entonces después de que derribar al Dark Hawk vi que le estaba siendo un poco más problemático de hecho el cargó el segundo especial y me lo tiró yo así de que creo que no debí de haber dejado que me tirara especial 2 porque eso me retrasó un poco la pelea como ustedes pudieron ver porque Aegon no ignora el fallo entonces como no ignora el fallo puede ser un poco más problemático sobre todo el Dark Hawk en ese aspecto entonces estaba baiteando puro especial 1 tratando de que lo tire y listo como ya tengo las cargas de claridad es casi casi difícil muy bueno muy complicado de que pierda yo la carga de claridad y no consiga otra entonces si fue una pelea super super segura super safe Aegon es increíble amigos yo realmente creo que no hay manera de como decirlo pararlo para no poder conseguir combo sabes y uno de los mejores caminos para poder rampear a Aegon sin duda alguna es el camino 5 entonces bueno lo bajamos sin problema conseguimos 77 de combo hicimos más de 100 pero recuerden que Aegon en máxima singularidad recupera el 85% del combo que hiciste en una pelea entonces si no vas a conseguir todo pero también en esta pelea teníamos como objetivo también hacer eso y aquí cometí un error amigos cometí el error de derribarlo porque conseguí furia y al final le quite bastante vida entonces yo así de que bueno no pasa nada vamos a tratar de ya no derribarlo más en lo que sigue de la pelea porque pues lo que quería era conseguir combo sabes entonces si la verdad evadir especial es uno de balancemos super sencillo siempre y cuando esté cerca lo va a tirar muy rápido entonces si al final terminamos haciendo como de 96 contra el varón semo y eso nos permitió mantener la gran mayoría también entonces ya para Adam Warlock teníamos 146 creo de combo 149 de combo entonces aquí active mi pre lucha de magneto blanco camino 9 en la segunda sección de hecho se puede ver parece como si estuviera en cámara lenta pero no esta es la cámara normal lo que pasa es que nuestros ojos se acostumbran a la velocidad rápida y bueno mi estrategia aquí era seguir intentando conseguir combo sale pero mientras consigo combo obviamente tratar con cuidado a este Adam porque pues es Adam rango 3 y active pre lucha magneto blanco para que sea 100% seguro de que no falle mi parry entonces si tratar de no bloquear tantos golpes porque si no pues puede conseguir el inbloqueable este Adam Warlock y también intentar baitear puro especial 2 no especial 1 aunque en la pelea si me tiro creo que un especial 1 tratar de no baitear especial 1 porque puede terminar golpeando me sale entonces el especial 2 es más fácil de eludir aunque active su cápsula no va a haber tanto problema entonces aquí ya nada más esta a punto de morir estoy les digo tratando de conseguir combo aquí en esta pelea a pesar de que como ya tengo bastante combo voy a tardar más en bueno perdón voy a tardar menos en conseguir poder acumular bastante combo porque vean nada más o sea el Adam se está muriendo en 50 golpes y estamos hablando de un Adam rango 3 entonces mantuvimos el combo no lo perdimos que era lo importante y ahora pasamos a la siguiente pelea como en la guerra anterior nos toca de nueva cuenta otro Modok Modok rango 5 ascendido estrategia es la misma golpear en defensa al enemigo y en esta ocasión le hice caso a un seguidor que nos dijo oye Pepe porque no le pones la reliquia de Valkiria ya ves que ganas furias y yo así de que oye si puede que consiga las cargas de claridad pero las furias que consigues con la reliquia de Valkiria no actúan como una ventaja como tal entonces no me dan carga de claridad y yo así de que ah pues de haber sabido le dejaba las las cargas la reliquia de Valkiria entonces yo creo que le voy a regresar la reliquia de Valkiria tiene un golpe más que no en la reliquia entonces si aunque si te incrementa un poco el daño pero Aegon realmente cuando ya tiene combo no lo necesita entonces si bueno vieron que recibí algo de daño ahí fue porque inevitablemente lo tuve que golpear mientras estaba aturdido y este no tiene el nodo de One Eye Open no hay manera de que Aegon eluda ese daño entonces si todo para que no me terminara rinconando y se complicara esa pelea contra Modo pero en realidad fue súper sencilla nos curamos y ahora si nos tocaba el Quicksilver Quicksilver en el nodo 25 aquí teníamos que tener cuidado porque si o si cada que se renovara su nodo nos iba a robar poder ok y esto se debe de que a que como yo estoy consiguiendo ventajas pues va a conseguir bastante poder entonces mi estrategia aquí era que el Quicksilver me tirara puro especial 2 ok puro especial 2 para que no acumulara más cargas de velocidad terminal no consiguiera su velocidad terminal y no se complicara más el eludir no me iba a preocupar para nada de su habilidad ni tanto del nodo porque ya tengo mis cargas de claridad entonces ya ignoro eso así que pues si vean las cargas de impulso no están aumentando tan rápido y eso se debe a que me está tirando puro especial 2 sale entonces aquí ya carga su especial 3 decido tirar mi reliquia y ahora si como ya me quité la desventaja de aguijón tiro mi especial 3 yo y pues lo iba yo a turdir después del especial 3 si es que no se moría pero pues si terminó muriendo con ese especial 3 conseguimos al final 50 de combo de nuevo les digo a pesar de que sean luchadores rangos 3 porque la gran mayoría de todos los que me enfrenté eran rangos 3 y los que no eran rangos 3 eran eh luchadores ascendidos de 5 de 6 estrellas entonces eh si muy muy fuerte esta defensa y pues bueno el siguiente nodo nuevamente nos toca el nodo de en el que si bloqueas 10 veces el onceavo es imbloqueable pero ahora eh nos tocó el chanchito la guerra pasada nos tocó el quicksilver aquí y eh si super sencillo la verdad eh nada más tomé esta pelea para prácticamente conseguir combo lo único que quería era que el spider ham me tirara si o si especial 1 no quería cargarle el especial 2 porque pues me iba a tener eh terminar golpeando porque son bastantes golpes y ya tenía 8 golpes bloqueados entonces si baitear puro especial 1 sin duda alguna fue la decisión correcta tiro mi reliquia ya se iba a morir carga el especial 2 pero pues ya era cuestión de unos cuantos golpes más y se moría entonces super sencillo ese chanchito y ahora nos tocaba fotón amigos recuerdan que en la guerra pasada también nos tocó fotón pero en el nodo de regeneración bueno en esta ocasión nos toca en el nodo de hazard no hay diferencia alguna la verdad me habían mandado con prelucha de magneto blanco aquí porque ojo yo no asigné en esta guerra ya ya les di una idea de más o menos como asignar porque esta temporada yo me voy a tomar eh un descanso de las asignaciones para pues no quemarme tanto no pero pues les asigné la primera guerra ya para que tuvieran una idea de los de mi grupo de como va a ser no entonces eh si eso si las peleas yo las pedí prácticamente aunque mi el mi mi otro oficial me dijo de que ah mira me leíste la mente porque justo esas peleas estaba yo mandándote y así de ah bueno perfecto entonces eh si fotón aquí no puse mi prelucha en magneto blanco decidí no hacerlo porque porque de por si a fotón no la quieres aturdir porque eh activa su su fallo entonces si eh dije esta pelea mejor guardo la prelucha para otra pelea que es importantísima también entonces eh misma estrategia como en la en la guerra anterior amigos eh ya que tenga sus cargas de forma pura de luz la derribo con un especial para activar esas cargas y pues bueno aquí digo sabes que ya voy all in ya se va a morir pero no corría hacia mi no la intercepté lo bueno que me hizo como no me tiró especial tiro mi reliquia y listo bueno justo cuando iba a tirar la reliquia se murió con el golpe medio de Aegon y bueno ahora pasemos a la siguiente pelea amigos nos tocaba Iron Man Infinity War para este punto como no nos han golpeado en la pelea ya tenemos 306 de combo amigos o sea ya cada que golpe voy a conseguir furias por lo tanto voy a conseguir rápidamente lo que son mis cargas de claridad ok ustedes van a ver ahorita cada vez que se activa la furia vieron 5 golpecitos amigos y ya conseguimos la claridad y listo se acabó la pelea prácticamente yo puedo atacarlo cuando tiene 4 armaduras no me va a hacer parry ni nada porque las cargas de claridad lo ignoran y vean vieron dice bloqueo automático fallido le transfiero el fallo entonces aquí de nueva cuenta amigos otra pelea en la que dije sabes que puedo conseguir combo entre más combo consigamos mejor porque después de esta pelea me tocaba una pelea más que era el jefe tal cual igual les digo andamos on fire en esta season amigos 2 guerras 10 peleas seguidas en cada guerra el límite máximo de peleas que puedes tener son 10 entonces si se pudieran hacer más peleas créanme que Aegon se haría casi todas entonces no sabemos si derivado a esto muchas alianzas vayan a comenzar a utilizar a Aegon o decidan comenzar a banearlo porque realmente Aegon está increíble amigos la verdad que si tiene muy buenas habilidades sobre todo contrarresta a los defensores al 100% porque Aegon es una combinación de un luchador hábil para purificar y un luchador cósmico por ganar tantas ventajas entonces por lo general los hábiles no tienen tanto esa habilidad de poder conseguir tantas ventajas sabes a diferencia de Aegon Aegon increíblemente lo tiene otro luchador que se parece mucho a Aegon es el crossbones pero obviamente no se comparan los daños el daño de crossbones es siempre es el mismo o sea obviamente aumenta con las furias pero Aegon una vez rampea su combo ya fue o sea no tienes que preocuparte de nada no tienes que hacer nada en especial como crossbones que tienes que echarte para atrás activar furias etc pero si es una pelea super sencilla con Aegon este Iron Man Infinity War conseguimos 73 de combo y listo ahora pasemos a la siguiente amigos ya después de que nos pusieron pre lucha de apocalipsis de nueva cuenta nos toca el Toad contra Bullseye amigos ojo este Bullseye igual es rango 3 teníamos que tener cuidado chavos ok porque de hecho no jugué bien esta pelea comenzamos perfecto presten atención al siguiente especial 1 que el Bullseye perdón que le tiro al Bullseye wow ahorita van a ver si no le hacía ese daño del especial 1 tal vez se complicaba más la pelea ahora van a ver tiro el especial 1 y vean ese crítico 171 mil amigos desapareció su vida aquí me como un especial 1 porque ya había desperdiciado mi imparable yo así de que uy que bueno que hice ese crítico porque si no se iba a complicar más la pelea amigos entonces aquí tiro de nueva cuenta al otro especial 1 y que locura cuando todo hace crítico amigos a la bestia y ese daño se debe a que yo ya me había puesto maestría de suicidas me había puesto full suicidas aparte también me puse full potenciadores y aparte tengo pre lucha de apocalipsis también entonces y la de magneto blanco imagínense por eso el daño fue tan bestial que casi lo desaparezco de un solo especial 1 entonces si siguiente pelea misterio en esta ocasión ya tengo las furias desde el inicio de la pelea entonces va a ser mucho más fácil voy directo a que me tire el misterio especial 2 ya no me tengo que preocupar para nada ni siquiera estoy consiguiendo furias cuando me golpea amigos y vean la pelea está siendo increíblemente rápido 30 segundos y ya le bajamos la mitad de vida aquí incluso amigos hubo un momento en el que quería que él me golpeara para que yo consiguiera mis 6 furias pero empezó a tirar puro golpe fuerte no quería que me tirara golpe fuerte obviamente porque me iba a dejar un veneno entonces si dije bueno que me tire especial 2 de nuevo me curo tantito pierdo poder y aquí era donde ahorita lo van a ver estaba prácticamente dejando que él me golpeara y no me golpea aquí vean aquí vean vean estaba intentando que me golpeara amigos estaba intentando todo lo posible que me golpeara en ningún momento me golpeó y pues bueno al final igual se murió las furias que estaba ganando eran increíbles entonces si desafortunadamente amigos no nos llevamos la victoria tampoco en esta guerra es prácticamente imposible que TCN vaya a morir más de 8 veces la verdad siendo realistas hemos fallado demasiado no tanto en las peleas del nodo global la verdad pero hemos estado comenzando muy mal en esta temporada a pesar de que nosotros estamos haciendo bastantes peleas pues estamos cometiendo errores mejoramos como grupo si porque la guerra pasada se dieron bastantes bajas sobre todo porque la guerra ya estaba perdida y en general en mi grupo nada más dimos 3 bajas en esta guerra aunque nos faltan unos cuantos nodos como 7 o 8 nodos pero dudo que mueran mis compañeros entonces si ni modo hay que seguir adelante tratar de no cometer esos errores tratar de 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 sí de 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 intentar ganar las próximas guerras y pues bueno vamos a ver que que es lo que pasa no así que pues amigos esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo subo video y bueno nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye